A partir de este momento, la movilización desde Cúcupa empieza a dirigirse a las puentes en la frontera con Venezuela. A partir de este momento, voluntarios, activistas, organizados, en paz, con las instrucciones que han tenido desde antes, en absoluta disciplina no violenta, a partir de este momento, inicia la movilización también desde el lado de Venezuela hacia la frontera. Como lo decía Lilian, hoy esas líneas no nos dividen, hoy esos puentes que han visto a familia llorar las despedidas, nos van a ver reencontrarnos con emoción, nos van a ver reencontrarnos con la alegría de que hoy estamos haciendo historia.